Floyd Mayweather Jr. Mejor que Nunca ofreció una disertación de boxeo frente a Robert Guerrero. Para aquellos que les gusta pagar por ver peleas de boxeo palo a palo de principio a fin, esas donde en la mayoría de los casos los protagonistas salen del ring para el hospital, quizá hoy no hayan quedado muy complacidos. Pero para aquellos que disfrutan del verdadero arte boxístico que no es sino golpear sin ser golpeado, aplicando la maestría que lo demanda, entonces sí que estarán más que satisfechos. Pues lo que ofreció hoy en Las Vegas el campeón welter estadounidense Floyd Mayweather Jr. fue una verdadera disertación de dicho arte frente al púgil de California Robert Guerrero. El campeón venció por decisión unánime de los jueces y para los que tenían dudas sobre sus condiciones boxísticas luego de su alejamiento del ring y de su tiempo en prisión hace algunos meses, pues hoy se comprobó que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Floyd Mayweather Jr. se encuentra mejor que nunca y continúa, sin dudas, siendo el mejor libra por libra del boxeo luego de dicha demostración que además le valió para mantener su invicto con 44 victorias sin derrotas y retener su faja de los pesos Walter. Es cierto que el fajador Robert el fantasma guerrero quizá no haya sido la gran figura para medir a Mayweather, pero el de California hizo lo que había pronosticado antes de la pelea que no era otra cosa que acosar a su rival constantemente. Lo cumplió pero con el detalle de que de acoso no pasó, pues además apenas pudo hacerle un rasguño a un hombre que realmente sí parecía un verdadero fantasma debido a sus movimientos relámpagos de defensa, a su efectivo contraataque y sus golpes que hicieron Diana constantemente en el rostro de Guerrero, sobre todo los rectos de derecha. Floyd ganó sin dudas todos los rounds e hizo a su antojo todo lo que se propuso para demostrar que hay Mayweather para rato. Creo que aún no se vislumbra en el mundo del boxeo profesional actual a un boxeador que pueda vencerle. Su depurada técnica, su velocidad y su maestría para la defensa se combinan para convertirlo en un escudo inquebrantable. Derrotar a Floyd Mayweather se ha convertido en la gran meta de los mejores boxeadores de la actualidad. Esperemos a ver quién podría lograrlo en el futuro. Este artículo usted lo puede encontrar en la página boxeodealtura.com Si usted quiere conocer lo último del boxeo profesional, entrevistas, noticias, encuestas, opiniones, visite boxeodealtura.com Repito, boxeodealtura.com